La continuación de la mundialmente exitosa telenovela Sin Senos No Hay Paraíso, la cual muchos pudimos ver por Telemundo hace algunos años, y la que terminó con la sorprendente muerte de Catalina. Tienes el chance de ver qué pasó con Doña Hilda, que no sabe lo que le acaba de pasar a Catalina. También ratificar en el mundo entero donde vieron Sin Senos No Hay Paraíso, de lo que Catalina la Grande se perdió. Hilda, papel que interpreta nuevamente la actriz Cátericia Choque, había quedado embarazada de Albeiro, el hombre que tanto quiso a Catalina, y a quien ella rechazó por culpa de su obsesión por conseguir un par de Senos. Esta nueva versión girará en torno a la vida de la bebé de Hilda y Albeiro, a quien también han llamado Catalina, personaje que estará representado por la colombiana Carolina Gaitán. Interpretar a Catalina es un gran reto, porque tiene muchos matices, es un personaje que da muchos vuelcos constantemente. Su nombre y su entorno son los mismos, pero esta Catalina tiene un objetivo muy diferente al que tenía su hermana. Es una niña, yo creo que una niña de verdad, llena de verdades. A ella no le gustan las mentiras, y por eso creo que no se quiere operar. La superproducción grabada en Colombia cuenta con un fabuloso elenco de actores como Juan Pablo Urrego, Johanna Padul, Majida Isa y Juan Pablo Llano, entre muchos otros. Es un tipo que va a estar luchando permanentemente por sacar a flote esa verdad y mostrar toda esa cosa oscura que hay en la sociedad, y cómo él a través de sus medios quiere lograr que estas personas caigan. No se la pierdan este martes a las 9, 8 centros. ¡En serio! Hay que vérsela sí o sí. ¡Yo lo vería! ¡Algo único! Y de Machín Telemundo.